El Salón Rojo de la Piedra Feliz 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 Pero así y todo, el hombre es más grande que el universo que lo mata Porque el hombre sabe que muere y el universo no Nada, ni siquiera un violentelo que deja de sonar El movimiento es terrible, la oscuridad del universo Y la luz que se refleja en las pobres esferas El camino de regreso hace morir hacia adentro Desde adentro y de otro lugar a esto He robado una piedra de la tumba de mi padre De ese hombre que por años creí que lo era Y ahora se convierte en uno más Después de haber muerto de tristeza Me rebosté un segundo sobre su cama Y vi al mar Veo también cosas antiguas Las reconozco No son mías, nunca fueron propias Pero la costumbre que sentí por ellas Ahora me llega a conmover un poco El compás Los libros que ya no caben en el viejo armario Todo el océano en una caracola Y la nota que no terminé de escribir Todos tratan de seguir el mismo paso de las cosas Cierran los ojos Pero de ella, de ella nadie sabe nada Si existe, si ya se fue O si todavía no aparece Mi ciudad está dibujada por un error de cartografía Yo estaba ahí tan solo de paso Desde lejos y desde arriba Se ven mejor las cosas Nadie más ha muerto Pero poetas como América o Romina Las cuales no han sacado un libro La América sacó una plaqueta Nada más Para mí son mucho más importantes Que invitar a un gran poeta Porque tiene que ver con De qué se refiere este siglo Se refiere al tema De ponerlo en contacto De una cosa tan sencilla De ponerlo en contacto A la persona Que escribe poesía Con la gente que puede hacer resultar a veces Lo que podemos hacer acá Es justamente poder dar la ocasión A gente que no ha sacado un libro Y que está por sacar un libro Que tiene un solo libro Cualquier cosa así Para que pueda presentar sus textos Y el resultado efectivamente Tal como es posible verlo acá Y lo vamos a ver ahora con América Es justamente el tema De que hay gente Que realmente es un placer escucharla Por lo cual Creo que el placer Es una cosa bastante más importante a veces Que el deber ser Digamos De la poesía y el social Primero que nada La poesía debe ser placentera A la oída Esto es justamente ya Evitar el tema De que bueno La poesía Siempre decimos nosotros mucho Que los poetas Que tiene mucha bola Muchos hombres escribiendo Pocas mujeres escribiendo Y es una cuestión histórica Que es lamentable Pero en Chile funciona así Digamos Es un tema Tiene que ver con muchas cuestiones Muy complejas Pero por lo menos Digamos Yo por lo menos acá Lo que estoy Es un poco Como el considerar Ese tipo de variables Y de hecho Estamos en una época En que no podemos evitar Digamos El sujeto de la mujer Tiene que estar acá Tiene que estar el sujeto gay Y tal como tiene que estar El sujeto Todos los sujetos posibles Tienen que estar acá La poesía ya Tal como en todo Lo que estamos viviendo En nuestro momento Está cambiando Tal como cambia todo Y estar a la altura De esos cambios Como nuestro deber Creo Mira Lo que pasa es que En nuestro país Específicamente La poesía está casi Gobernada Entre comillas Por hombres Quizás por la figura De Neruda Que destaca Muchísimo A pesar de que Gabriela Mistral También ganó Un premio Nobel Y de hecho Lo ganó antes que él Bueno Igual era Un poco mayor que él Pero el punto es que En Argentina En contraposición Hay muchas más mujeres Que hacen poesía Y en varios países más No sé En México Es como más balanceado Un poco También tienen el peso De Octavio Paz Tremendo Pero Es más equiparable Más balanceado Acá no sé Es como La poesía femenina Se liga a otra área Siendo que En realidad No debería ser No sé Es poesía Y punto ¿Verdad? Que sea buena poesía Mala poesía Y hacen otras cosas Sí Bueno Son dos cosas Bien distintas Una es hablar De Romina Mi amiga Que también es poeta Y como ya mencioné Admiro mucho su poesía Me parece notable Me parece que hace Mucha justicia A todas las personas Que son Discapacitadas Que realmente Pueden hacer Muchísimas cosas Y Bueno Me parece Que es súper necesario Que se abran Estos espacios En ese sentido Por otra parte Leer en este siglo Y abrirlo De hecho Bueno Obedece a quien Le cambiaron el nombre Antes se llamaba Noche de Dama Yo conversé Con Carlos Henriksen Que igual Nos llevábamos súper bien Estamos en el mismo Ámbito literario Pero antes Ese título De Noche de Dama Me parecía súper Machista Y ya ni siquiera Era discriminación positiva Era Simple y llenamente Negativo Porque En verdad Si lee un grupo de hombres Era un siglo que decía De ninguna forma Se va a llamar Siglo de poesía Masculino O noche masculina O qué sé yo O poesía de hombres De ninguna forma Entonces Quizás si De alguna forma Converge Un sentido Poético En torno a lo femenino Se podría decir Que sí Está bien Y se justifica El título Pero no era eso O sea Yo hablo Por ejemplo En mi poesía De fractales De ninguna forma Lo ligo Algo Netamente Masculino Según su naturaleza Entonces Me parecía como Indignante El título De Noche de Dama Bueno Se cambió Así que yo Acepté participar Y fue súper agradable La gente Escuchó Con bastante respeto Y siempre Es bueno Estar leyendo Estar Manteniéndose Vigente De hecho El primer recital De poesía Que doy este año El año anterior He dado montones Pero ahora Fue como Distinto Bueno Es un caso Súper particular El mío Porque yo Escribo una vez al año Escribo en noviembre Cuando estoy Como muy estresada Y hay como que No sé si La palabra específica Sería Desahogarme Pero como que Viene la poesía Por cúmulos Hacia mí Y ni siquiera La pienso Como que llega Y yo la La expulso A través de las manos Como decía Nietzsche También en una parte Que él sentía Que los pensamientos Que él escribía En sus libros Como por ejemplo En Zaratustra Etcétera Eran rayos Que venían Hacia el destinado Desde todas partes Y él solamente Los expulsaba Algo así me pasa Pero no sé por qué En noviembre Y en verdad Igual tengo más textos No los he publicado Porque quiero terminar El libro Terminar fractales Y luego publicarlo Quizá el próximo año Pero tengo que ver Muy bien La editorial Eso es súper importante Para mí Yo no quiero llegar Y publicar en cualquier parte Eso ¿Y si empezaba así contigo El fenómeno Desde que escribes Con el mes de noviembre Específicamente? En realidad Como desde 2004 Que entré a la Sebastiana ¿Siempre ha sido así? No, cuando chica Escribía como Mucho Mucho Sí Es como Desde que empecé A sentir más estrés Quizás por la universidad Porque yo igual Estudio otra cosa Estudio ingeniería En la USM Entonces una universidad Tradicionalmente Súper estricta Quizás cuadrada Dicen algunos Pero Es cuando Necesito Expulsar Ciertas cosas De mí Y me pasa ¿Es casi terapéutico Entonces? La palabra terapéutico Ligado a la poesía Como que me incomoda Un poquito Pero ¿Cómo le ha variado Entonces? No sé No sé Si tiene alguna palabra Quizás es algo Inefable Simplemente Pero algo que me sucede Y me agrada Bueno Bueno Presento entonces A continuación A Romina Bajbuch Romina Bajbuch Es de nuestros Antes pensantes Acá en Valparaíso Escribe en varios Medios electrónicos De hecho Una gran amiga Una persona Que creo que Es de la persona Necesaria Dentro del tema De lo que significa Poner en la cabeza El tema De la poesía En nuestra ciudad Romina Bajbuch Sí Es la primera vez En la piedra Y en este ciclo De la poesía De la poesía Y como experiencia Fue bien notable A pesar de que No 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 tuvimos Una Afluencia Tan masiva De público Esta vez Pero Pero yo lo que valoro Es que es un espacio No solamente Para Para leer Poesía Y Aunque Si viene del centro Pero no es solamente Un espacio Para leer poesía Y satisfacer Ciertos placeres De donistas Sino también Para Para Colocar Ciertos temas Si tuviste La presentación De Carlos Me dio Un pie suficiente Como para hablar De otro tema Más Extra poético Digamos Y para mí Eso es lo Es lo más Valorable De este ciclo Que 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 no solamente Se cierra En Satisfacer Lo que le gusta Al público Que esté interesado En la poesía Sino Ve al artista O al poeta Como un sujeto Completo Que es capaz De actuar Como un sujeto Social En Varios ambitos A mí Por mi Por mi De formación Profesional Me gusta Contextualizar Un poco Los poemas Este se llama Cicatriz de vidrio Y es uno De los más Tiene ya Unos años Pero creo Que tiene Plena vigencia Por eso Lo leo Cicatriz de vidrio Los espejos Son Para huir De los gatos Blancos Nublar la mano Pero se quiebran En la oscuridad De la mañana Que viene Los espejos Decantan Sus rostros En todos Y son Nadies A sus modos Sin acabar En el psicólogo Alimentan La última Cicatriz Y los augurios Desechables Del espejo Trastocado Sin puños Izquierdos A mi favor Trilladura De imagen Engaño De sombra Sangra Y no existe Contraparte Creo Personalmente En esa visión Del sujeto Completo No del sujeto Compartimentado No del que Hoy se levanta Poeta Y mañana Es periodista Y pasado Habla de política ¿Entiendes? Nosotros tenemos Que ser capaces De actuar En un todo Y poder Hacernos cargo De ser todo Yo creo Que El gran Triunfo Del Sistema Neoliberal En los sujetos Es justamente Que nos hayamos Comprado Este sistema Compartimentado Que tiene que ver Con la división Del trabajo Si se quiere ¿Y por qué? Si nosotros Somos sujetos Y sociales Activos Que podemos Influir En 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 varias Esferas Yo soy poeta También soy periodista También me interesa La política Eh Y asumo eso Como un todo No tengo No tengo por qué Renegar De De alguno De mis aspectos O ocultarlo Para Para destacar Por ejemplo Todos Mis amigos Poetas Saben que me interesa La política Toda Toda La gente Relacionada Más A la política Sabe que me interesa La poesía Tiene que ver Con un Ocultar Y con un Asumir Lo que no es Y también Con el tema De la condición Física Claramente Para mí Todos los espacios Son susceptibles De que uno Pueda colocar Las temáticas Que le interesen Y ocupar Los canales De difusión Si se quiere ¿Entiendes? Entonces Entenderlo De otra manera Es autolimitarse Me parece Entonces Y Que el ciclo Este Me permita Eso Porque hay otros ciclos Que no Que tú Que tú Te das cuenta Que La gente Va Y lee poesía Y solo Vale En cuanto Poeta ¿Entiendes? Pero Y hay muchos Que defienden Esa Esa teoría Y yo la respeto Pero no la comparto Porque Diez poemas Que escribo Voto cinco ¿Entiendes? Entonces Entonces Eso hace Eso hace Que me falte Material No porque no escriba Sino porque Porque quizás Soy demasiado Autocrítica Conmigo Tengo una pequeña Dictadora Dentro de mí Entonces Entonces Eso hace Y me ha llevado A cuestionar Que claro Toda la gente Quizás De mi generación Ya tiene su publicación Propia Y yo no Pero también Yo creo que Tiene que ver Con un poco Con respetar Los procesos De cada uno Yo no quiero Hacerme famosa No quiero No ando buscando Cuotas de poder Con la huesía No me interesa Yo quiero Quiero Dejar mi arte No más Y o sea Mi arte En este sentido Que estoy planteando Mi arte En sentido completo Digamos No No creo tampoco Con el arte Por el arte Pero no Ando desesperada En publicar Para que me critique Tal o cual persona Y después Figurar Como poeta No Entonces Eso hace O sea No me desespera Pero tampoco Reñigo Si se da En algún momento Bien Pero Pero Voy tranquila Con la vida Por eso La Mary Además de ser Mi amiga Que eso ya Es una cosa Más Personal Que a la gente No le tiene Por qué importar O sí Pero No necesariamente Es una gran poeta Tiene una poesía Bastante distinta La mía Más 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 entrópica Pero Pero Justamente Eso es lo que La hace interesante Para mí Que Que De hecho De ser distinta Me llama más La atención Digamos Y creo Que ella También Es una De las Poetas Jóvenes Que yo Le daría Más difusión Porque Y esto A título Personal Quizás Tampoco Se le ha dado La valoración Que se merece Entonces Porque creo Porque creo que También tiene que ver Con estrategias De posicionamiento De tales O cuales Personas ¿Entiendes? Pero Pero eso Yo la valoro Como poeta Sobre todo Creo que Y leer con ella A mí me Por una parte Me da Me da Incluso tranquilidad A su altura Que ella va a entender Y que Y que claro Que nos complementamos Poéticamente Aprendo nombres De árboles De memoria Mientras alguien Todavía sigue Sentado En la escalera Hiperterrito El tractal De la hoja Y de la hoja De la hoja Se repite Igual que Este laberinto Como esfigia Dibujada Por la caída Inevitable De la primera Mancha de tinta En un vaso Con agua Así seguimos Desbordándonos A veces De nuestros quises Observando El hilo Cada vez Más quebrantado Sin conciencia De dónde ir Con un fragmento De ceniza En cada libro Distinguimos A veces El inicio No al final Desde adentro Infrigimos Las imágenes Fisurábamos Muros Con tanta presión El agua Nos corrompe Nos diluimos A veces Solo a veces El tiempo Corre por Corro las ramas Árboles De otro laberinto Este día Su nombre El agua Transforma El manuscrito De la fugacidad En un Inperceptible Ponero De bitácora Sin navegación El laberinto Se escribe Por cartales Cada piedra Corrobora El signo Lo convierte Lo convierte En sí misma Y existen Árboles En su historia Existen Hojas Ya nada Nos indica El camino Más nada Le tiraremos En el círculo Anteriores A todo tiempo Todo océano Continuamos Pero existen Códigos Que no se dejan Descifrar Así que La porfeada Poesía Está acá No para Y Tendrá que darse El mundo Para qué parar Así que Invito a toda la gente A la porfeada Poesía Estamos acá Rock and roll Con precios relajados O sea No hay nada ¿Qué otra cosa hay? No hay nada No hay nada No hay nada